Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Los cristianos identificamos a Jesús como el Mesías prometido a los judíos, como aquel que cumple las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, hay quienes plantean objeciones a tal identificación de Jesús como el Mesías. En esa línea, por ejemplo, algunos apuntan que el Mesías tendría que ser descendiente de Salomón de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento y resulta que Jesús no habría sido descendiente de Salomón. Al menos encontramos en el texto de Lucas capítulo 3, versículo 31 a 32, cuando se está hablando de la genealogía de Jesús, que se dice, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Entonces, la línea sería en este caso por Natán, hijo de David, y no por Salomón, hijo de David. Entonces, dice, bueno, Jesucristo no sería descendiente de Salomón, por lo tanto, no podría ser el Mesías. Y esta idea de que el Mesías debía descender de Salomón, pues se suele asociar al texto de Primera de Crónicas 22, del 9 al 10, donde dice el Señor, abro cita. He aquí que te nacerá un hijo. Le está hablando al rey David. He aquí que te nacerá un hijo. Salomón será su nombre. Él edificará una casa en mi nombre y estableceré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Entonces, se entiende que ese reino para siempre sería el reino del Mesías y por lo tanto el Mesías debería ser descendiente de Salomón. ¿Cómo resolver esta cuestión? Muy sencillo. Hagamos el análisis completo. Tomemos el conjunto de la información. Y si profundizamos entonces en las profecías del Antiguo Testamento y en el contexto de estas, nos vamos a encontrar también con el texto de Primera de Crónicas 28, del 6 al 7. Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque éste he escogido por hijo y yo le seré padre. Estableceré su reino para siempre, si él se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y ordenanzas. Entonces tenemos una promesa del Señor, pero es una promesa condicional porque dice, estableceré su reino para siempre, si él se mantiene firme en cumplir mis mandamientos y mis ordenanzas. Entonces lo que tenemos que examinar para ver si esto de ser descendiente Salomón es algo absoluto o vinculante, es si es que Salomón se mantuvo o no fiel a los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y la evidencia bíblica es absolutamente clara en que Salomón no se mantuvo fiel. Y si no se mantuvo fiel, en consecuencia ya no tiene por qué estar vinculada la promesa de que el reino de Salomón estaría para siempre y ya no habría base para deducir que el Mesías necesariamente debe descender de Salomón por la carne. Efectivamente, en 1 Reyes 11, del 3 al 6, leemos que se dice sobre Salomón. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón ya era anciano, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón ya no era perfecto con Yahvé, su dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Mircom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé y no siguió cumplidamente al Señor como David, su padre. Entonces está claro, Dios dijo estableceré tu reino para siempre si es que permaneces en mis mandamientos. Y que no dice el texto bíblico que Salomón no permaneció en los mandamientos del Señor. Por lo tanto, no hay por qué exigir que el Mesías tenga que descender necesariamente del linaje carnal de Salomón. Ciertamente se plantea esta objeción, que Jesús habría sido descendiente de Jeconías, pero entonces ya no podría ser el Mesías porque el linaje de Jeconías estaba maldito. Vamos a ver los textos de referencia. Mateo 1.11, reseñando la genealogía de Cristo, dice Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Entonces, de acuerdo a este texto, Jeconías sería parte del linaje de Jesús. Aunque hay que apuntar que como hemos dicho ya en algún programa anterior, lo que se entendería es que Mateo estaría reseñando la línea legal de genealogía de Jesús, es decir, por José. En cambio, Lucas estaría centrando en reseñar la genealogía ya en términos de la carne por el lado de María. Pero bueno, vamos a esta objeción de todos modos. En Jeremías 22, versículos 24, 28 y 30, leemos, si Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Está hablando el Señor. ¿Es este hombre Jeconías una vasija despreciada y quebrada? Así ha dicho el Señor, escribid lo que sucederá a este hombre, hombre al que nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Entonces, claro, la lógica es clara, ¿no? Se está diciendo que ninguno reinará, ninguno tendrá el trono de David, pero se entiende que el Mesías debe tener el trono de David. En tanto Jesús descendería de Jeconías, entonces no podría ser el Mesías que tendría el trono de David. ¿Cómo responder a esto? Pues bien, lo que hay que entender es que sí, se establece una maldición sobre Jeconías. Veíamos, ahora en la respuesta a la pregunta anterior, que había una bendición establecida por Salomón, pero Salomón no permaneció, no permaneció en los mandamientos del Señor y la bendición condicional entonces ya no se dará. En el caso de Jeconías al parecer tenemos lo inverso, hay una maldición sobre Jeconías, pero al parecer Jeconías se arrepiente y al arrepentirse Jeconías entonces la maldición se revierte y ya no aplica. Uno estará pensando seguro, este apologista cristiano está intentando inventar alguna treta, alguna argucia para escapar de la realidad que Jesús no puede ser el Mesías judío. Pero ¿saben qué? Voy a citarles una fuente judía que valida este punto. Efectivamente, no un apologista cristiano, sino el especialista Luis Ginsberg, en su artículo, en la enciclopedia judía, escribe lo siguiente. Las tristes experiencias de Jeconías lo cambiaron del todo, y por cuanto él se arrepintió de los pecados que había cometido como rey, fue perdonado por Dios, quien revocó el decreto de que ninguno de sus descendientes sería rey. Entonces tenemos que en la enciclopedia judaica, de un judaísmo ortodoxo que no cree en Jesús como el Mesías, aún así acepta o de hecho afirma la idea de que la maldición a Jeconías al final no habría aplicado porque éste se habría arrepentido. Entonces no se trata de una escapatoria a posteriori de apologetas cristianos, se trata de la información que los mismos estudiosos judíos que no aceptan a Jesús como Mesías, aún así aceptan del texto bíblico la cuestión de que la maldición a Jeconías al final no habría sido vinculante. Vamos a profundizar en esto. En el artículo, el problema de la maldición de Jeconías en relación a la genealogía de Jesús, de la página judíos por Jesús, leemos. Su nieto Zorobabel prosperó y reinó. De hecho, las mismas palabras que usó Dios al rechazar a Jeconías fueron deliberadamente usadas en establecer a Zorobabel. El hecho de que Ajeo 2.23 usa la misma terminología que Jeremías 22.24 muestra que Ajeo busca indicar que la maldición se revirtió. Entonces tenemos evidencia bíblica no desde textos cristianos sino desde los mismos textos judíos desde el Antiguo Testamento de que la maldición se habría revertido porque se decía que su generación está maldita, que ninguno de su generación prosperará ni reinará, pero el nieto de Jeconías Zorobabel ciertamente prosperó y reinó. En efecto, en Ajeo 2.23 leemos, dice Dios mismo, te tomaré, oh Zorobabel, siervo mío, dice Yahvé, y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí, dice el Señor de los ejércitos. El anillo de sellar es uno que uno lleva en el dedo de la mano derecha, es un anillo real, entonces le está dando una posición especial de reincorporarlo en lo real. El mismo artículo dice lo siguiente, debemos concluir que en Jeremías 22.30 la frase en todos los días de su vida cualifica las frases siguientes y porque explica que ningún descendiente prosperará y reinará durante la vida de él, es decir, durante la vida de Jeconías, pero luego de su muerte sí podrían prosperar. Encontramos fuentes rabínicas que concuerdan en que Dios revirtió la maldición sobre Jeconías. Encontramos incluso la idea de que el Mesías descendería de Jeconías. Entonces, si tenemos incluso textos judíos que apuntan a que el Mesías podría descender de Jeconías, ya la objeción pierde totalmente fuerza y sigue claramente en pie la validación de Jesús como el Mesías. Aquí el texto clave es del apóstol Pablo, 1 Corintios 15 del 3 al 4 dice, porque primeramente les he enseñado lo que a su vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces, muchos críticos que rechazan a Jesús como el Mesías dicen cosas como, oye, pero ¿en qué parte de las escrituras del Antiguo Testamento dice que el Mesías moriría por nuestros pecados y que resucitaría al tercer día? ¿En qué parte dice eso? Bueno, sobre esto encontramos textos que son claros, no más que hay que leerlos con paciencia, con cuidado, con atención. Por ejemplo, que el Mesías moriría por nuestros pecados, lo encontramos en Isaías 53 del 4 al 5 donde dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas fuimos sanados. Eso es la expiación, Jesús salvándonos en la cruz con su sufrimiento, salvándonos de nuestros pecados. Está ya la profecía en el texto de Isaías. Luego, ¿dónde está que resucitaría los tres días? Bueno, como explica el especialista en judaísmo, Michael Brown, como judío instruido en las escrituras desde su niñez, Pablo no estaba pensando en solo un pasaje, sino en varios pasajes que apuntaban a la resurrección del Mesías al tercer día. Claro, en el estilo de los estudiosos rabínicos del siglo I, no es que uno busque un solo pasaje que explícitamente diga una idea, sino que cuando se dice conforme a las escrituras, lo que se entiende es que habría diversos pasajes que estarían apuntando a esto, y eso sí lo encontramos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Osea 6.2 dice, nos dará vida después de dos días, al tercer día nos resucitará. Asimismo, según de Reyes 25, he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Yahvé. Es más, el propio Jesús vinculó las escrituras judías a su resurrección al tercer día, y esto se lo dijo en su cara a propios judíos, así que era una forma en que un judío del siglo I podía interpretar las escrituras ante otros judíos del siglo I. Efectivamente, en Mateo 12.40 dice Jesús, Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Entonces vemos que cuando analizamos las escrituras judías en su conjunto y entendemos los estilos de interpretación rabínica propias del siglo I, sí encontramos elementos en la escritura para entender el tercer día como un día de resurrección, como dice Osea 6.2, como un día de glorificación, como implica segunda de Reyes 25. Y incluso se pueden encontrar tipologías como el caso de Jonás que estuvo tres días y tres noches en el vientre de la ballena. Y bueno, eso es lo que hemos visto por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.